Laboro para una fábrica de software en desarrollo. Hoy en día hay que capacitarnos o hay que fortalecer nuestros conocimientos en ciencia de datos, en machine learning, en inteligencia artificial. Esto fortalece las capacidades en la empresa, hay innovación, hay desarrollo, hay investigación y eso nos permite ponernos al lado de países de primer mundo. Conseguir mano de obra calificada es bastante difícil, la verdad casi no se consigue. Entonces es importante que las empresas apoyen a sus empleados para que haya una retribución de esa inversión, porque finalmente se convierte en una inversión que hacen las empresas con sus empleados, los hacen crecer y permiten fortalecer las habilidades y las capacidades y potencializar su esfuerzo dentro de las organizaciones.